Aquí está con Omega y estamos en un nuevo episodio de este fabuloso juego que me ha gustado. Bueno, seguimos andando los dirigidos en el capítulo interior, así que, a comenzar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es la canción? 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 No, no, no. Pero como acaban de ver, se me salió. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Nooo! Tranquilo, no te enojes, ambas son ricas. ¡Hombre, cariño! ¿Dónde? ¡Alicia! ¡Lavi! ¿Dónde? ¡Lavi! 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 Saludos, padre. Severidad, rico. Disciplina excesiva. Simuladores, sentidos. Bueno, hasta aquí lo dejaremos por el día de hoy. Adiós. Bueno, hasta aquí lo dejaremos por el día de hoy. Adiós. y respeto